No hay mejor solución para quitar el estrés que la risa. Y aquí tenemos por mayoreo. Así que vamos a divertirnos en esto que se llama Mecaigo. ¡Erisa! ¡Erisa! Mi familia disfuncional está lista para jugar. Denle la bienvenida a la más rockera de la familia, Gaby Plaza. ¡Ey! 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 El peinado de bolsita de basura, Ricardo Margale. ¡Ey! La polilla vengadora, Ari Albarrán. ¡Ey! Yucateco más divertido, Jerry Velázquez. La nariz más rápida del oeste, Ricardo Baslec. La mamá discursional, Mariana Echeverría. La Lupe Records, Mariana Echeverría. Y esta noche me gustaría bailar en Acapulco, pero sobre todo me gustaría divertirme con mi pequeña traviesa. Por eso está con nosotros Michelle Vielle. ¡Bienvenida, Kelly! ¡Bienvenida a Michelle Vielle! ¡Oye, no había lo oído! ¡Mana! ¡Por fin Michelle y es de la familia discursional! ¡Eso! También es un día especial porque es el último programa de la temporada de Ricardo Margalé. ¡No! ¡Oye! Apenas llegué. Tiene que entender la gente que a partir de que comenzamos la primera temporada de este bonito programa, nos empiezan a salir muchas oportunidades de trabajo y hay muchos que ya tenían temporadas antes. Y evidentemente, Marga, tú empiezas un nuevo proyecto. ¿Qué vas a estar haciendo, querido? Finalmente, después de casi 17 años y pues de 8 años de Me Caigo de Risa, gracias a Me Caigo de Risa, sí lo puedo decir, la empresa decide confiar en dos personas. En una chica que se llama Daniela Luján. ¿Que ha sido parte de esta familia discursional? Así es. Y en su servidor, Ricardo Margalef, para hacer, pues, un programa de comedia que le vamos a poner mucho amor como trato de ponerle a... ¡Ay, mi Marga! ¡No, lo despeinas! ¡Marga, Marga,Gs! ¡No, lo despeinas! ¡Ay! ¡Ánimo ánimo! Estamos empezando el programa y los quiero muchísimo, los voy a extrañar. Me llevo esta temporada, un, un cachito menos de corazón, que queda aquí. y mucho aprendizaje. Me voy contento, pero sí dejo aquí un pedacito de mi corazón. Los quiero mucho. Ay, después de este momento tan nostálgico, porque siempre se siente raro, pero ahora ha llegado el momento de que comencemos a jugar. ¡Venga, venga! Antes de comenzar, recuerden que pueden jugar con nosotros desde su casa, así que mándenos sus videos, escriban lo que quieran. Ahorita que Margalev lloró, si pueden hacer un meme, también les tienen recibido. Postéenlo, pero háganlo con el hashtag está padre, ¿qué? Y bueno, yo sé que ya estamos listos, que traemos la energía arriba, aprovechemos que está Michelle Vietti, ¿saben qué? ¡Dame tres! Porque se siente feo que un hermano se vaya, pero ha llegado el momento de jugar. Ari, ponte al frente. Amor, que sí. Y serán Ari Fazlich. Yo le daré a cada participante una categoría y ustedes deben decir tres elementos que existan dentro de la misma. Tienen cinco segundos para hacerlo y detener el cronómetro, aunque tengan que brincar para tocarlo. Él o la que no lo logre, se va al final de la fila, se vuelve a formar y dará paso al siguiente participante. Empiezo contigo, Ricardo Fazlich. Dime tres cantantes de Rancheras. Pablo, almohadas. Dame tres aves que sean muy coloridas. Las guacamayas, los pericos y los piolines. ¿Cuáles piolines? Dime tres frutas que se comen con cáscara. El mamey. Él no. Ay, qué raro que hayas pensado en eso. ¡Cuerco! ¡Cuerco! Si supieran la imagen con las que nos recibió el día de hoy Jerry en la junta. ¡Asqueroso! Una quesadillota. ¿Qué es eso, Jerry? El desayuno de hoy. Eres el quesadillas. El quesadillas. Vámonos, te me vuelves a formar. ¿Por qué vienes en Brasier el día de hoy? ¿Hay alguna noticia que nos quieras dar? ¿Algún link que debamos seguir? ¡Only fans! ¡Only fans! ¡Estamos luchando! ¿Michelle? Nada. Nada nuevo. ¿Nada? No. A ver, Aleasín, no. ¿Quiere hacer promoción? María Zell, dime tres poses de una estatua. Así. Una. Así. Y así. O sea, con la puente. Ah, una puente. Oye, es alcohol. Y así. De cupido, ¿eh? Es cupido. ¡Qué bueno! Ok. Dame tres poses de memes. Uno, dos, tres. Ahí los tienes. ¿De dónde vas, Mariana? Dime tres tareas de un conserje. Abrir la puerta, cerrar la puerta, darte los buenos días. Ay, no, ¿qué trabajas? ¡Uy, no! Michelle, empiezo contigo. Dame el nombre de tres llaves de lucha libre. Laura Carrana, este... La... Es que... Te voy a dejar un conmigo. El salto del tigre. El salto del tigre. Eso no. Siento que las llaves de lucha libre las utilizas en un momento que caen bastante bien. En la noche. En la noche. O en la mañana muy temprano. El salto del tigre, ¿qué tal es? Desde la tercera cuerda, ¿vieras? No, 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 pero de repente es complicado, ¿no? La marometa hacia el frente. La marometa y luego cae sin avisar. Como valero. Como valerito. Ok, Gaby Plata, sí, ve. El mejor ayuda. Tres galanes maduros. Este... Saúl Lizazo, Fue Soler y Fanny. Fanny, no es galán, mago. No es galán, no es galán. Qué raro que no es como Luis Castillo. Luis Castillo. Luis Castillo, dime, hazme tres pasos de twerk. Así. Uno. El que es así. Dos. Pícale, pícale, pícale. Nada, te me vas a la cola. Pero gracias. Tres partes de tu cuerpo que son grandes. Mi nariz, mi pene y mi panza. A la cola por mentiroso. Dime, ¿tres causas por las que te mareas? Porque viajé en un avión, me subí a la montaña rusa y la rueda de la fortuna. Tres sonidos, ¿qué hace un perro? Lo habías hecho bien. Que me vas, que salí ya. Es que hay que picarle. Dime, ¿tres pintores famosos? Dalí, Van Gogh y Velázquez. Bien. ¿Qué es maestra? ¿Qué es maestra? A ver, maestra, Velázquez es improvisador y cantante. Se me va la pelota. Dime. Tres frases para cortar a alguien. No eres tú, soy yo. Conocí a otro y te huele la boca. Qué bien. Pórmate de nuevo para que pase a mí. Dime, ¿tres cosas que solo compras en oferta? Los calzones, las bolsas y los zapatos. Mucho. Los calzones. Pues es que los usa dos veces y los revienta. A la cola, Mariana. Chucha tus calzonzotes. Tres formas de saltar en un pie. Uno. Ay, no, un Gaby. ¿Qué es esa? ¿Qué? 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 Lo hice. ¿Qué fue eso, Gabriela? Tres formas de saltar en un pie. ¿Qué? Pero qué agilidad. Lo hice bien. Yo dije que es una pantera. A la cola, te me vas. Me espantaste. Tres cosas te contaminan mucho. La basura, la contaminación. No, bueno. Ya, nada más. Padre. Sí, algo que le quieras decir a tu amigo antes de que se vaya. No voy, porque voy a llorar. Lo que me preocupa de que llores es que se te afloja el moco y con esa nariz nos inundas. Te lo mereces porque te lo has ganado a pulso porque eres un extraordinario actor y un actor que hace comedia como nadie. Te amo profundamente y te voy a extrañar un chico. ¡Ah! ¡Tres! 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 ¿No tiene que ver? ¡Tres! 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 Pero ha llegado el momento de seguir jugando. Dime tres canciones de Amanda Miguel. ¡Pelo suelto! ¡No! En mis agudos te escucharás. Mi papá sí, Carlos. Adelante, a la cola. ¡Tres pasos de ballet! Uno, dos, tres. Muy buen pase, muy buen pase. Muy buen álbum. El lago de los guajolotes. Tres formas de dar el avión. Ay, sí. Ajá. No creo. Déjalo, déjalo. No, no creo. Deportes en los que se compite individualmente. Eh, clavado. Eh, la... ¡Lancado! ¡Yé! 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 ¡Heterofilia! ¡Heterofilia, maestra! ¡Heterofilia! ¡Heterofilia! Ese es algo que muchos de aquí practicamos. ¡A la cola, maestra! ¡Heterofílica! Maestra. Confesiones que le haces a tus amigos. Estoy borracho. Eh, no llegué a trabajar ayer y... ¡Tiempo! Me trompeto. Tú le echas a darlo antes con la quesadillota que nos mostró. No, esa traía jiribilla. Ari, tú eres chiquita pero picosa. Tienes un vocerrón y hasta parece que traes bocina integrada. Por eso, ve con todos y da lo mejor de ti en... ¡Me suena! ¡Aguanta! Tú empiezas, Ari. Los demás te tienen que poner en fila. Ella tendrá que interpretar con sonido los objetos o animales que aparecen en la pantalla para que sus demás compañeros adivinen de qué o de quién se trata. Cuando lo logren, cambian de posiciones y continuarán haciéndolo hasta que yo diga tiempo. ¿Estás lista, Ari? Sí, sí, sí. Objeto en pantalla, corre tiempo. ¡Ahora! Solo sonido. Sonido. Destilador. ¡Sí, eso! ¡Secadora! ¡Sí, cambio! ¡Venga, Mariana, solo sonido. Sonido. ¡Venga, Mariana, solo sonido! ¡León! ¡León, cambio! Solo sonido. ¡Cierra! 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 Sí, tallar de árbol, tallo de árbol. ¡Talar, talar! ¡Risa! ¡Cambio, perfecto! Es que es actriz. ¡Sapo! 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 ¿Lo viste? ¡Sí, lo viste! ¿Lo adivinas? ¡Elefante! ¡Barredora! ¡Barredora! ¡Ferico! ¡Avión! ¡Ay! ¡De barba, están conectados! ¡Vos, campeantes! ¡Abo! ¡Oye, expres! ¡Oye, expres! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Pedora! ¡Bene! ¡Pedora! ¡Lombriz! ¡Embarazo! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Reloz! ¡Reloz! ¡Ticta! ¡Metrómono! ¡Metrómono! ¡Correcto! ¡Changuito! ¡Palomitas! ¡Sí! ¡Ticta! ¡Venga! ¡Un minuto 12! ¡Ay! ¡Sonido! ¡Hipo! ¡Asustarse! ¡Reloz! ¡Vale, pilla! ¿Con qué? ¡Correcto! ¡Con tacones! ¡Tacones! ¡Cambio! ¡Un minuto! ¡Guapo! 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 ¡Pero! ¡E! ¡Cero! ¡Cero! ¡Grobo! ¡Gromunda! ¡Rita! ¡Colpido! ¡Si no es fe! ¡Cafetera! ¡Cafetera! ¡25 segundos! ¡León! ¡Tigre! ¡Payaso! ¡En dicha 1! ¡Porta! ¡Poca! ¡Poca! ¿De edad? ¿Y poca? ¡Poca! ¡La maraca! ¡La maraca! ¡La maraca! Una lima de uñas. El récord era de 15. ¡Hicieron 18 objetos! ¡Nuevo récord! ¡Me caigo la vida! ¡Nuevo récord! ¡Nuevo récord! ¡Ey! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ey! ¡Tiempo! ¡Papallera! ¡Michel! ¡Te eres guapa con lo que te pongas! Incluso con un impermeable que vas a usar cuando juegues con todos. ¡Ahí va el agua! Tienen que correr alrededor de esta mesa siguiendo mis instrucciones. Cuando la música se detenga, cada uno tiene que agarrar un vaso con agua y después se lo aventarán a la persona que no haya alcanzado vaso en nuestro rincón de fusilamiento. Van a comenzar girando hacia su derecha. Vamos a recordar las instrucciones. ¡Aullido! ¡Rugido! ¡Popó! ¿Viste cómo tenemos rápido? ¡Popó! ¿Están listos? Recorriendo la mesa hacia su derecha. ¡Música! ¡Fuera! ¡Salto! ¡Izquierda! ¡Vuelta! ¡Rugido! ¡Aullido! ¡Popó! ¡Popó! ¡No, Michelle! ¡Híjole! Este es el más difícil porque recibes muchos vasazos de agua. ¡Pues es que es mi primera vez! ¡Ellos ya tienen más veces! ¡Ya sé! Pero va a ser una cosa muy divertida. ¡Michel, al rincón de fusilamiento! ¡Se lo ganaste, Fastlich! A ver, te voy a ayudar con el micro, Michelle. Póntelo debajo. Cubrimos perfectamente tu peinado. Tres pasos al frente, piensa en ese puerto pecador de Acapulco que también la hemos pasado todos ahí. ¡Ahora! Muy derechita. Vean, así se recibe el agua. ¡Al cuartito desecado, Michelle! ¡Vamos a ver la repetición! Miren, nada, no se movió, no se quitó, aguantó hasta el fondo. ¡Así debe de ser! Recorriendo la mesa hacia la izquierda. ¡Ahora! ¡Vuelta, salto! ¡Derecha, izquierda! ¡Popó! ¡Popó! ¡Aullido! ¡Rugido! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, vuelta, izquierda! ¡Vuelta, derecha! ¡No! Eso te pasa por andar tomando medicinas antes del quebrado. ¡Jerry, al rincón de fusilamiento! Quítate el micro. No importa, mira, ya se despacharon una de Acapulco, a uno de Mérida. ¡Ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Marga! ¿Qué te pasó? ¿Qué haces? Bien aguantado, Jerry. Al cuartito desecado. Lo hiciste muy bien. Vamos a ver la repetición. Bien aguantado. ¡Ah, lo hizo perfecto, Jerry! Recorriendo la mesa hacia la izquierda. ¡Música ahora! ¡No, Ari, no! ¡No, Ari, no! ¡No! Es como... ¡Despacito, despacito, despacito, despacito! Es como el meme de la niña corriendo. ¡Eso! ¡Gabriela Platas al rincón de fusilamiento! ¡Te lo voy a echar despacito, Gabi! Es como la niña corriendo con la casa que más nos entraba. ¡Sí! Muy bien, fuera micro. ¡Venga, hermana! ¡Venga, venga! ¡Un paso al frente! Marga, da un paso al frente con cuidado, no te me vayas. ¡Ahora! Miren qué manera, qué manera de mover, qué manera de ferrear, de tuerquear. ¡Al cuartito desecado! ¡Hoy vamos a ver la repetición! Miren, ahí hay tuerqueo. ¡Tuerquing, tuerquing, tuerquing, tuerquing! ¡Avanzamos un círculo más! Hay cinco de ustedes, pero solo cuatro vallos. Recorriendo la mesa hacia su derecha, música ahora. ¡Derecha! ¡Popó! ¡Tres! ¡Rugido! ¡Aullido! ¡Izquierda! ¡Vuelta! ¡Derecha! ¡Es que la vida es como una montaña rusa! ¡Risa, risa, risa! ¡Pero me lo jaló así! ¡Risa, tristeza! ¡Cara alegre, cara larga! ¡Y la vida! A veces estás arriba, gozando del triunfo y a veces alguien te quita tu vaso y te pisotea de la peor manera. ¡Ari! ¡Al rincón de fusilamiento! ¡No, pero desabróchate primero! Desabróchate en el cierre primero. Lo bueno es que con este impermeable te cubre hasta las botitas. Paso al frente todo. No quiero que se caigan. ¡Ahora! ¡Ay, esto! ¡Ay, está bien frío! ¡No, y el último fue un vasazo! ¡Adelante, Aria, al cuartito desecado! ¡Y vamos a revivir la repetición! ¡Vean el último! ¡Casi le saco un ojo! ¡Vean ese, Margaler! ¡Dies más! Recorriendo la mesa hacia su lado izquierdo. ¡Música ahora! ¡Derecha! ¡Vuelta! ¡De espaldas! Técnica Mariacel. ¡Se aprende, se aprende! ¡Mariacel, al rincón de fusilamiento! ¡Estás muy largo! ¡Te la ganaste así! ¡Por primera vez, me caigo de risa! ¡Va a haber un fusilamiento sin impermeable! ¿Qué te haces para atrás? No te hagas para atrás. Traigan las tichas blancas. Lo bueno es que ya trae botas de lluvia. ¡Ahora! ¡Uno, dos! ¡Ay, ese estuvo bueno! Mariacel, al cuartito desecado. ¡Repetición! ¡Esta es la mejor para atrás! ¡Sí! Recorriendo la mesa hacia su lado izquierdo. ¡Música ahora! ¡De espaldas! ¡Por favor! ¡Brinco! ¡Brinco! ¡De frente! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Rugido! 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 ¡Aullido! ¡Aú! ¡Popó! ¡Sí! ¡Te bloqueó! ¡Pelo de rara! ¡Porque lo tocaste! ¡Y me hizo así! ¡Pero te bloqueó! ¡Mariana! ¡Al rincón de fusilamiento! ¡Ya está mojado! ¡Tremendo! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo cardíaco! ¡Fue una gran final! Mariana, esto le viene bien a esa pequeña personita que está creciendo en tu estómago. Se va a bañar. A esa amiba que lleva ahí como dos meses. Porque esa amiba, no vayan a pensar que está embarazada. No tiene liendres ahí, le pica la colita cada... Te está escuchando, ¿eh? No, es un bebé, lo sabéis. Es una solitaria. ¿Estás diciendo que estás embarazada? Dilo en la cámara, porque es que luego piensa que... ¡Ahora! ¡Ahora! Al cuartito desecado, chiquis. Al cuartito desecado. ¡Vamos a ver la repetición! Gran final. Recorriendo la mesa. Hacia su derecha. Música ahora. Izquierda. Izquierda. Ladrido. Ladrido. De espaldas. Salto. Híjole, ¿no tuviste piedad de tu amor? No mercy. Al rincón de fusilamiento. Paso al frente. No quiero resbalar. Paso al frente. Es que sería increíble. Como que los dos... Que me hagan un hermano... ¿Qué haces? Es que son nuevos. ¿Qué es eso? ¡Ahora! ¡Te vamos a extrañar! ¡Ya! Al cuartito desecado. ¡No! Vamos a ver la repetición. Se le salió todo el moccasi. Le limpiaste toda la... ¡Ganador! ¡Ricardo! ¡Eh! Esta fiesta fue en la comienza. Vamos a tener música, más juegos y sobre todo mucha diversión. Este es su programa y se llama Me Caigo... ¡Feliza! ¡Feliza! Ya, dejen de extrañarnos porque ya estamos de regreso y me caigo de risa. Y antes de continuar, quiero inmortalizar este día. Ajá. Este momento donde Marga ha llegado a cerrar un ciclo en su carrera artística en este programa. ¿Saben con qué? ¿Con qué? Con la foto familiar. Ya, tengo río para siempre. Todos de tristeza porque se va Marga. Una, dos... Tres. La plata es feliz porque te vas, Marga. ¿Es que no? ¿Cómo es? La cara de la plata es de felicidad porque te vas. No, no, es el Botox, güey. Y ahora, Michelle. Yo sé que tú eres una soñadora de la vida. Sí. Y que te mereces un príncipe azul que te cante al pie de tu ventana. Pero para tomar la suerte, yo se lo tengo a Jerry, a Margalef y Fazlitz para que te lleven la serenata. Tú de ese lado, mi querida Michelle. Y hoy, hoy es un día especial porque nos acompaña regalándonos cinco minutos de su valioso tiempo. Viajando desde Los Ángeles, donde ya es una estrella y colabora con estrellas enormes del nivel, de Adal Ramones y Omar Chaparro, Pepe Zavala. Nuestro maestro, our master, the only one, el único, el inigualable nation, el inigualable. Pepe Zavala tocará varios ritmos para que Jerry, Fazlitz y Margalef improvisen rimas donde incluyan las palabras que verán en la pantalla todo para llevarle una hermosa serenata a Michelle Viet. Luego, Michelle les contestará y al final todos se unirán en una sola voz para interpretar el coro. Así que empezamos con Jerry, luego Margalef, luego Fazlitz y luego nuestra querida y amada Michelle Viet. ¡Un aplauso para verla en su balcón! ¡Qué preciosa! Y viéndolos así, creo que a mí me gustaría tener de back una bonita fotografía, imagen de Venecia. Ahí vemos la Plaza de San Pedro, un lugar donde varias veces hemos visto encuentros románticos y otros no tanto. ¿Están listos? ¡Listos! Empezaremos al ritmo de balada. Empiezo contigo Jerry, luego Margalef, luego Fazlitz y después tú y nos unimos al coro. ¡Que comience la serenata ahora! Tú me verás y pensarás que soy una chinche, pero te juro, Michelle, que esto no es berrinche. ¡Correcto! ¡Marca! ¡Qué bonito, Caricordeo! Eso, métele, métele, Aguilereo. Michelle, aunque sé muy bien que tú eres de Acapulco y yo soy Jarocho, Si quieres en lo oscuro, yo te abrocho. ¿Qué le abrochas? En tu bizcocho. ¡Correcto! ¡Fazlitz! ¡Adelante! Michelle, Estás toda bonita, toda esponjosita, como una oveja. Y perdóname, pero a mí lo que se me antoja es darte un beso atrás de tu oreja. ¿Por qué hoy están aquí y ustedes están muy malditos? Los quiero, pero les tengo que decir que los tres son muy chiquitos. ¡Correcto! ¡Vamos al coro! ¡Todos! Y dice... Si el cactus florece, la tuna me crece. Si el cactus florece, la tuna me crece. Y para meterle ritmo, ahora continuamos con algo de salsa. ¡Venga, Jerry! ¡Uah! ¡Desde! ¡Qué, qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! Tú creerás que jersey es el mito. ¡Sí! Pero yo te lo repito. Es un güey bien chiquitito. ¡Sí! Yo te invito a ver la peli de Guayarito. ¡Guayarito! ¡Correcto! ¡Ayuda! Oh, Michelle, oh, Michelle, eres una mujer divina, pero si quieres, podemos darle aunque la traigas, cochina, 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 cambio, vasle, cochina. No me lo vas a creer, pero tengo duro como un fierro, y ahora lo único que quiero, no te apenes, pero te voy a dar de aperro. Les tengo que decir que su cortejo ya está muy añejo. ¡Muy añejo! ¡Vamos al coro todos! Si el cactus florece, la tuna me crece, si el cactus florece, la tuna me crece, la tuna me crece. ¡Correcto, tiempo! ¡Qué gran serenata! Un aplauso a Michelle Viet, Jerry Velázquez, Ricardo Margalef, Ricardo Paslich, y al único e inigualable maestro Pepe Zavala. ¡Tiempo! ¡Bravo! Michelle, yo sé que a ti te gusta cambiarte el look, un día eres rubia, el otro día vienes pelirroja, pues en el siguiente juego vas a ser como un helado napolitano, porque vas con Michelle Margalef, Paslich y Jerry a ¡Qué manchado! Se colocarán frente a esos cubos. En la pantalla verán una imagen con tres colores diferentes. El que está escrito en texto, el color de esa palabra y el del fondo de la imagen. Iré uno por uno pidiéndoles que tomen el cubo del color del texto, mientras dicen el color del fondo, pero tendrán que hacerlo al mismo tiempo. Si se equivocan o se tardan, yo les pintaré la cara, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí quedó claro. El color de la pantalla. ¿Cómo no me voy a enojar si me juzgan todo el tiempo? Sí quedó claro, hermano. Empiezo contigo, Paslich. Paso. Blanco. Correcto. María Cel. Rosa, gris. No tenía clarísimo. No, me voy a esforzar más. ¿Más? Mira, ese es para ti, Faisy. ¡No! Sí, o sea, no vaya a ser que es... Sabe a cacas. No lo pruebes. ¡Márgale! ¡Amorado! ¡Michel! Naranja. ¿Qué palabra dice ahí? O sea, dice la palabra rosa. No, pero no tenía que decir el color del fondo. No, el color de la palabra. Lo explicó muy bien. O sea, al revés. Sí, o sea, ahí hubieras levantado el cubo rosa y decir naranja. Lo explicó súper bien. Lo expliqué súper bien. Ve, no es mi culpa. Te voy a poner muy... Y decir naranja. Sí, sí, sí. ¡Gerry! ¡Cambio! Eso, pero te cuento una media hora antes. Ahora, cambio de mesas, cambio de reglas. Cambio, 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 cambio. ¡Oh, que la canción! Ahora, solo lo voy a decir una vez, así que pongan atención. Me van a gritar el nombre del fondo de la pantalla, pero levantan el cubo del fondo de la palabra. Empiezo contigo, ¡Márgale! El fondo de la pantalla. Si no se entiende... Amarillo, levanta. ¿Eso? Amarillo. No vale. ¡Maricel! ¡Morado! ¡Correcto! ¡Michel! ¡Negro! ¡Correcto! ¡Paslich! ¡Rosa! ¡Correcto! ¡Jerry! ¡Naranja! ¡Correcto! ¿Ya vieron qué aburrido se torna este juego cuando les doy la razón? ¡Cambio de mesas, cambio de reglas! ¡Correcto la canción! Sí. ¡Ay, que da igual! Solo lo voy a decir una vez. Quiero que me digan el nombre del color que está coloreada la palabra, pero levanten el cubo de la palabra. Empiezo contigo, ¡Maricel! ¡El rojo y el azul! ¡Me lo cambiaron! ¿Qué pasó, muñequita? ¡Bum! Sabe muy mal, ¿eh? Muy, muy mal. Voy contigo, ¡Faslich! ¡Café! ¿Viste? Estuviste muy cerca. Lo hice a propósito, para que no estés triste. No, ¿te digo algo? Yo estoy contento. Como de vampirito. Está bien, las canas se van. Creemos que sí. ¡Jerry! ¿Qué estás comiendo? ¡Rosa! ¿Sí era? Sí, pero no lo hizo a tiempo. Sí, lo hiciste muy bien. Lo voy a castigar porque no lo hizo a tiempo, pero lo hizo bien. Está muy bien. ¡Michel! ¡Cris! ¡Correcto! ¡Maricel! ¡Morato! ¿Sí? ¿Sí? Ah, no lo hizo al mismo tiempo. Unos segunditos. Unos segunditos. Ya no tengo espacio. ¡Cambio de mesa! Último cambio de reglas. Ahora, quiero que levanten el cubo de el nombre de la palabra, pero que me griten el fondo de la pantalla. ¡Maricel! El cubo, el nombre, el blanco. ¡Blanco! No. No lo entendí. No lo entendí. ¡Morato! Ahí está mi guajolota. ¡Fastlich! ¡Rojo! ¿Sí estuvo bien? No. Bueno, no sé, deja que Javina diga. No, píntame, porque estás muy triste. ¡Rojo! Estuvo bien, Javina. ¡Rojo! Era aquí, ¿no? El del fondo. ¡Rojo! Me quitaron toda mi diversión. Y esto es rojo. Aunque pintarte siempre es un deleite, hermano. ¡Gerry! ¡Verde! Ahí no hay verde en ningún lado. ¿Amarillo? O sea, te estás burlando de mí. No, se ve verde. Te parece. ¿Cómo se va a ver verde? ¡Verde Lima! Si haces pipí de ese color y piensas que es verde, vete a cuidar. Es verde Lima y Jucatán. Es verde Lima de Jucatán. Es Lima y Jucatán. ¡Margale! ¡Café! Del fondo de la pantalla. ¡Con rosa! ¡Rosa de Fiusha! ¡Arriba el arcoiris! ¡Fiusha de Fiusha! ¡Fiusha de Fiusha! Sí. ¡Ay! Así como unas orejitas. Súper cool, güey. Es el inicio de un corazón que se encuentra en el centro, güey. Porque te vamos a extrañar horrores, güey. Aquí, mira. Corazón sote en el mero bigotín. ¡Rosa! ¡Michelle Viet! ¡Gris! ¡Ah, muy bien! ¡Oye, eres muy buena! ¿Quiere enredirse un rato? ¡Mariacel! ¡Eres... ¡Lel, blam, blam! ¡Bluuuuuh! ¡Mero rojo! ¡Eres buenísima en esto! ¡Eres buenísima! ¡Apesto! ¡Apesto en este juego! ¡Me estoy concentrando! ¡Mero rojo! ¡Mero rojo! ¡Baslitz! ¡Verde! ¡Son como los... ¡Simba! ¡Gerry! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Rosa y levantar el verde? ¡Sabe horrible! ¡Margale! ¡Vámonos! ¡Naranja! Pero si combinas azul con amarillo... ¡Naranja! ...te da verde. Voy a resaltar... ¡Naranja! Voy a resaltar tus facciones de pómulos. ¡Michel! ¡Café! ¡Aumenta la velocidad, Faldich! ¡Morado! ¡Vámonos! ¡Aumenta la velocidad! No hay manera. ¿Por qué, don Pufis? Si no es al mismo tiempo, me vale. Pues mira, tú estás diciendo que yo tengo la culpa. Le dijiste Pufis. ¡Lo hice! Me vale. Pero no... ¡Morado y levanta el blanco! ¡Gerry! ¡No, hombre, ya! ¡Verde! ¡No, pues es que es con prisa! ¡Gris! Bueno, negro. Es que es con velocidad. ¡Pero si era así! ¡No! ¡Margale! ¡Naranja! ¡No, hombre, al mismo tiempo! ¡Ahora sí! ¡Al mismo tiempo! Bueno, pero ya avanzamos. ¡Ay, que me mueva! Pero sí será así. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Michel! ¡Rojo! ¡Yes! ¡Margale! ¡Azul! ¡No, Margale! ¡Azul chiquilamino! ¡No te oí! ¡Tiempo! ¡Es que lo preparamos a ti! ¡Eso fue bien! ¡Conte que ahora sí explique querido y todo! En lo que ellos se limpian, nosotros vamos a un corte. Mientras vayan por su cena, vayan al baño, prepárense una botana y regresen con nosotros porque ya viene... ¡Me caigo! ¡De pincita! ¡De pincita! ¡Ya dejan de ver el celular porque ya estamos de regreso en Me Caigo! ¡De pincita! En el siguiente juego estoy seguro que se les va a caer la baba. Van a llorar de la emoción y sobre todo se van a divertir mucho jugando con pincita. ¡Azul chiquilamino! ¿Tú de este lado, Michelle? ¿Has visto este juego? ¡Qué bello! Odia el juego, no al jugador. ¿No quieres pincitas? ¡No pierdas, Michelle! ¡No pierdas! Tendrán 10 segundos para escribir en sus pizarrones. Una pista que haga referencia a la palabra que aparecerá en la pantalla. Después veremos lo que escribieron. Si dos o más repiten respuestas, les pondré una pinza en el rostro. Michelle tendrá que adivinar de qué palabra se trataba. Si falla, le tengo que poner una pinza a ella también. Pero si acierta, la pinza será para mí. ¡La primera pinza, lengua! Segunda pinza, nariz. Tercera pinza, oreja. En ese orden. Sin importar si es la primera, segunda o tercer round en el que pierden. ¿Ok? No puedes voltear a la pantalla. Palabra en pantalla. Corre tiempo. ¡Ahora! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me pongo a pensar en esa despedida de solos! ¡Tengo que pensar! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Empiezo contigo, Fastlitch. Claro que sí. Primera pista, ahora. ¿Sí? Viajar. Visa. ¡Viaje! Yo lo considero igual. Es lo mismo. Una es la acción y la otra es la acción. Es lo mismo, Fastlitch. ¿Te acuerdas cómo estaba hace rato? ¿Hay más? No. ¡Viaje! 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 ¡Oh! ¡Duele horrible! ¡Por qué doscientas! ¡Ah, lo solté querido! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Fastlitch! ¡Ah! No, ya no quiero, ya no quiero. ¡Este está mejor! ¡Más repabar! ¡Ah! ¡En la punta! ¡En la punta! ¡En la punta! ¡En la punta! ¡Viaje! ¡Labio, labio! Déjame nada más, vente la lengua tantito. ¡Ay! ¡No siente! ¡No, no, no! ¡No se siente nada! ¡Ay! ¡Ay, ay, está listo! No, ¿por qué? ¿Qué, la saco? ¡No la saco! ¡Viajar! A ver, aeropuerto. Sí, con tu madre. Migración. ¡Avión! Gracias. Viajar, visa, avión, migración, aeropuerto. No sé, perdóname. Perdóname, Michelle, pero pues es que... ¿Por? Por Dios, nada que ver. No busques la complicidad del público. ¿Es que no tiene nada que ver? ¿Es que no tiene nada que ver? ¡Argenia! Entra en punta, ¿verdad? O sea, le hago así, así. ¡No te, que la Virgen habla! ¿Qué? ¿Qué estás? ¡Ay, qué hiciste! ¡Ari, está dando mi perrita! No, es que es de frente, porque duele. ¿Cuál es la palabra, Michelle? ¡Ay! Luna de miel. Luna de miel. ¡Era! ¡Pasa amor! ¡Ay! ¡Una palabra, Michelle! Te la voy a poner de ladito. Mira, esta no está tan fuerte. Te la voy a poner de ladito para que no se sienta tan fiel. ¡Ah! No tanto. ¡Ah, pero mueve! ¡No lo sienten! A ver, Katelyn, no siento que, a ver... Nada más para ver qué tal. ¡Es cálico! Pero a ver... A ver, porque no sé, siento que estoy perdiendo mi magia. Yo las conozco. Sí, sí. A ver. Sí, sí. A lo mejor con esto empiezo a hablar. ¡Ajá! 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 ¡Júntame! ¡Venga, hermano! ¿Qué? No, está bien. ¡Ah! Vamos, siguiente palabra. Ahora. Ya no te lo puedes mover. Es que tú eres... Acuérdate que tú eres una extensión mía. Somos uno mismo, Hugo. De hecho, todo lo que yo pierda, tú lo recibes. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Mariana! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Empiezo contigo, Ari. ¡Ajá! Letras. Instrumento. Cirujano. No, no, no. Ni hagas... No hagas, este... Mímica. No hagas mímica. No te pedí las... No, no, no. No hay manera. No hay manera. Ah, este estuvo fuerte. Este está bueno. ¡Ajá! Música sin acento. ¡Ajá! ¡Qué triste! ¡Qué, ay! No hagas mía. No hagas mía. Me hace el perro. No sé. ¿Qué? ¿Crees que se sape? No mueve más, eh. ¿Dijiste, do qué? No sabe. Ah, no sabe. No sabe. Mariana. ¡Ah! Es que esto es para triple, ¿eres onza o qué? Es que no puede ser. Es como un derivado, entonces. Margalef. ¿Qué es eso? No, 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 no. Tú buscas perjudicarme. ¿Por qué? Porque lo pusiste para perjudicarme. ¿En la lengua? Además, ya te vas. ¿Por qué no ponemos...? Porque te vamos a extrañar, Margalef. ¿Tú crees? No me sale. ¡Ay, mamá, mamá! ¿Por qué agobas? ¡Ay, por aquí no! ¿Vas, Ninch? No. ¿Qué? Ese chiste es muy de su generación de Gaby Plata. ¿Qué? ¡Ah, ya sé! ¡Ah! Letras, teclas, música. ¿No lo voltean, Jerry? Instrumento, cirujano. Es muy importante, instrumento y cirujano. Uvis, arroba. ¿Cuál es la palabra? Este... Me pones una. ¡Tengo! 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 Quedito, yo te la puse bien quedito. Te la hago loco de frente. No, de frente, porque duele más. Esa no sería esa. ¡No estás bajando! Es que no es normal. Yo tengo venas abajo. Es que no es normal. Lo que me duele. Me asustó muy adelante. Me estaba chujando. Última parada. ¡Ah! ¡Viva! Los 게ublas. ¡Viva! ¡Viva! Los Apple! ¡Viva! ¡Viva! Principia. ¿Se lo queda conmira muchas cosas? Es que para mí, ¿ fiquei muy aptuosa? ¡Se lo quieren! ¡No! ¡ reden, ¿ver? ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién? 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 No estoy mal mudo, ¿qué? Wale a... ¿Qué hace? ¿Qué hago, ya me? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. 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 No me haré eso, no me haré eso. No me haré eso. Me haré eso, no me haré eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Tres, dos! ¡Esta! ¡Esta! ¡Vaya, vaya! ¡Aaah! ¡Se quiste la oreja! ¡Se quiste la cacera de oreja! Es tu segunda, ¿aquí o aquí? ¡Aaah! 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 ¡Ay, fue horrible! ¡Diez, nueve, ocho, sete, tres, cinco, ocho, tres, dos, uno! ¡Que eso! ¡No, no, no! ¿Estás bien, Katie? ¿Nos vas a extrañar, Marga? ¡Se te salió el rostro! ¡Ay, qué asco! ¡No, no, no! ¡Varga, límpiate el rostro! ¡Qué asco! ¡Varga, límpiate! ¡Lo tienes que hacer siniestas! ¡Este es un actor del método! ¡Límpiate! 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 ¡Se nos comió! ¡Tiempo! ¡Límpiate! ¡Moco! 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 No, 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 no! ¡Muy 이런 veras en televisión internacional! ¡Que alguien impla un moco totalmente! ¡Este lo comió! ¡Se lo comió! ¡Vamos a ver! ¡La arrepentició! ¡Qué asco! ¡Qué asco, Margalef! ¡No es moco! ¡Qué es la lágrima nasal! Michelle, tú eres nuestra pequeña traviesa, así que estoy seguro de que aplicaba la de lo bailado nadie me lo quita. Por eso, ve a sacar tus mejores pasos de baile con Gaby, Mariana, Margalef y Jerry en Paso a Pasito. Todos tendrán que formar una línea. El primero era un paso de baile, el segundo tiene que copiar ese paso y mostrar un paso más. Y así sucesivamente hasta que hacerme una coreografía. Quien se equivoque, se irá al sillón de la vergüenza. Y está Gaby Platas. O sea que vamos a hacer uso de la reinterpretación en algún momento. Aquí hay sensualidad, hay creatividad, pero también es un ejercicio de memoria. Mi peinado de bolsita de basura empiezo contigo en dirección a Mariana Echeverría. ¡Nueva música, nuevos pasos! ¡Ahora! ¡Ah, claro! ¡Búm, vale! Marcando tu lugar, marcando tu lugar. Y luego... ¡Claro! ¡Pasarela! ¡Adelante, Michelle! ¡Pum! ¡Pasarela! Y luego... ¡Media vuelta, dos vueltas! ¡Eso! ¡Pasarela, dos vueltas! ¡Llené! ¡Llené y... ¡Ay! ¡El salto del salmón ahumado! ¡Pasarela! ¡Dos vueltas! ¡Salmón ahumado! ¡Pal otro lado! ¡Ajá! ¿Y cuál agregas? ¡Ay! ¡La sardina fuera del agua! ¡Sardina fuera del agua! ¡Sí! ¡Pasarela! ¡Ahí! ¡Dos vueltas! ¡Ahí! ¡Salmón! ¡Ya no entendí que es para... ¡Sardina! ¡Y luego! ¡Claro! ¡Los noventas! ¡Están de vuelta! ¡Adelante, Mariana! ¡El salmón es para enfrente o para atrás! ¡Halo para enfrente! ¡Te lo valgo! ¡Dos vueltas! ¡Sí! ¡Salmón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la sardina fuera del agua! ¡Y los noventas! ¡Sí! ¡La tesorito! ¡Claro! ¡Y luego! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¡Pero! ¡¿Qué pasó?! ¡Es que no me va a jolar! ¡Si traía shorts o no! ¡Ahí sí traigo! ¡Ah! Eso se llama enferma de poder! ¡Sí! ¡Porque ya ibas! O sea, ya ibas por el Redondilla Fleet Lad! ¿Qué vamos a hacer con eso, Mariana? No, pues ya me voy al sillón. Pues eliminarte. Sí, sí, sí. Porque sí traigo al final. Sí traes shorts. Pero igual no vaya a ser que vayas a salir ahí tremendo. Sí, quesadillo. Sí, pero mira, para despedirte. Una vuelta de tractor nomás para despedirte. ¡Venga! ¡Venga! ¡Correcto! Mariana, al sillón de la vergüenza. Gaby Platas, en dirección de Jerry Velázquez. Nueva música, nuevos pasos, ahora. Repartiendo canapés. Canapés. Y luego... Claro, el perreo. ¡Adelante, Michelle! Canapés. Perreo. Y luego... ¡El pandita! ¡El pandita! ¡Adelante! Repartiendo canapés. Perreo. Pandita. Y... ¡Ah! ¡El meneíto! ¡Meneíto! Canapés. Perreo. El pandita. ¡Ajá! ¡Y luego! ¡Ahí está, ahí está! ¡El meneíto! Y la histérica en el manicomio. ¡Histérica en el manicomio! ¡Histérica en el manicomio! Canapés. Perreo. Pandita. ¡Ajá! ¡Meneíto! ¡Meneíto! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca en el manicomio! ¡Y... ¡Ay! ¡Repartiendo banderas en la ciudad! ¡Adelante! ¡Ahí está el perreo! ¡Viene el pandita! ¡Tremenda habilidad! ¡Luego! ¡El meneíto! ¡Exacto! ¡La loca en el manicomio! ¡Las banderas del estadio! ¡Las banderas del estadio! ¡Luego! ¡Ay! ¡Marimar! ¡Marimar! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué banda más hermoso! ¡Ah! ¡Qué meneo! ¡Qué meneo! ¡Sí! ¡Durangueto! ¡Esto es Durangueto! ¡Las banderas del estadio! ¡Marimar! ¡Upa! ¿Y cuál? ¿La agregas? ¡Luce bien! ¡Esto es como repartiendo un periódico! ¡Venga! ¡Eso es compromiso! ¡Eso es compromiso! ¡Sí! ¡Ahí está el meneíto! ¡La loca! ¡La loca del manicomio! ¡Sí! ¡Las banderas del estadio! ¡Marimar! ¡Ahí está! ¡Y luego! ¡Ay! ¡El deslocamiento de cadera! ¡Dislo... ¡Ah! Te voy a decir algo, pero que no escuchen los demás. ¿Qué? Estás muy adelantada a tu tiempo. Ok. Tu forma de expresar es muy diferente a la de estos güeyes. Ok. ¿Sabes dónde lo puedes ensayar y compartir? ¡En el sillón! ¡En el sillón! ¡En el sillón! ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Vaya, por favor! ¡Márgale! ¡En dirección a Michelle Viet! ¡Nueva música, nuevos pasos! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Haciendo la pizza! ¡Y! ¡La reparto! ¡Ay! ¡Con vuelta! ¡Ahí está! Haciendo la pizza, la entrego, voy por el cambio y... ¡Ay! ¡Me subo, me subo a mi moto! ¡Adelante! ¡Pizza! ¡La reparto! ¡Me volteo por el cambio y... ¡Me subo a mi moto! ¡Me subo a mi moto! ¡Y... ¡Ay! ¡Leo mi revista! ¡Leo la revista! ¡Adelante, Michelle! ¡Sí, la pizza! ¡La entrego! ¡Ahí está! ¡Luego! ¡Ahí está! ¡Me subo a la moto! ¿Cuál sigue? ¡No! ¡No! ¡No sé! Me gustó la propuesta de bailarina en cajita de música, pero es que te faltó la propuesta de Margalef, o sea... ¡Era de regreso! ¡Homó un zigzagueo! ¡Michel Viet! ¡Era de regreso para atrás! ¡Era como el de acá! ¡Era como el de acá! ¡No! ¡Hiciste el de acá! ¡Hiciste la espinja de Egipto! ¡No! ¡Era para atrás! ¡Pero te faltó el... ¡Me da miedo, pero sí quiero! ¡Michel Viet! ¡Al señor de la vergüenza! ¡La voy a decirle! ¡Es que estaba casi cualera! ¡Empiezo contigo! ¡Fierro Velázquez! En dirección a Ricardo Margalef. ¡Les deseo lo mejor! ¡Nueva música! ¡New music! ¡New steps! ¡Nuevos pasos! ¡Right now! ¡Ahora! ¡Merec! ¡Ahí está! ¡Corriendo los 100 metros planos! ¡100 metros planos! ¡Y! ¡Ay! ¡Con vallas! ¡100 metros! ¡100 metros! ¡Con vallas! ¡Y! ¡No puedo creer el zapateado matando cucarachas! ¡Vallas! ¡Cucarachas! ¡Y! ¡Ay! ¡Abriendo las cortinas a la vida! ¡Adelante, Jerry! ¡Sí! ¡Sí! ¡Zapateo! ¡Cortinas a la vida! ¡Claro! ¡Y! ¡Ay! ¡Loca desquiciada! ¡Como loca en manicomio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás partiendo jícamas? ¿Partiendo jícamas? ¿Qué está haciendo? ¡Está dienta! ¡Ah! ¡Está dienta! ¿Me estás repartiendo zanahoria? ¡Zanahoria! ¿Y qué más va a hacer? ¡Ahí está la loca desquiciada! ¿Qué más? ¿Y yo? ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¿Qué está allá? ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jerry! ¡Ya! ¿Qué es esto? Venía buscando agua y encontré petróleo. ¿Qué fue esto? ¿Qué? Esto es Jerrísnico contra Margelovskon. ¿Qué fue esto? ¡Hey! ¡Please hear this! ¡You blow my mind! ¡Oh, my God! O sea, por favor, escuchen, me han volado el cerebro. ¿Qué acabo de ver? What the fuck do you mean? Quiero declarar esto. This is a declaration of... An empatation! ¡Esto es un empate! Quiero sus palmas, sus silbidos para... Ricardo Margalov. Y Jerry Velázquez. Y después de este duelo de baile, necesitamos un respiro, así que vamos a un corte, pero ya regresamos. ¡Esto me caigo! ¡Esto me caigo! ¡Regresamos a mi caigo de risa! ¡Ya se está acabando el programa! Y no sé si vaya a haber otra temporada. Me disculpan, no sabemos. A lo mejor pues ya terminaremos poniendo uñas en el negocio de Mariana. O Fasley tendrá que terminar su carrera de dentista, o yo no sé. ¡Márgale! Como este es tu último programa, quiero que te vayas rayado. Que nos recuerdes. Que nos extrañes. Así que pasa y ve contra todos a jugar. ¡Con todos a jugar no te pases de la raya! Sentiste escalofríos, ¿verdad? Estarán divididos en dos equipos. El orden del primer equipo es Faslich, frente al pizarrón, y detrás Mariana, Michelle, y quien inicia será María Cel. El orden del segundo será Gabi, frente al pizarrón. Detrás Ari, Margalef, y quien inicia será Jerry. Yo les mostraré una imagen a Cel y a Jerry para que la dibujen en el chaleco de su compañero de enfrente. Ellos harán lo mismo para que los que están frente al pizarrón hagan su dibujo con lo que sintieron. Al final, el público decidirá qué equipo hizo el mejor dibujo. Así que les voy a pedir a Jerry y Mariana Cel que vengan conmigo y que revisen esta hermosa imagen. Esta es la imagen que tienen que hacer con mucho cuidado y mucha precisión en la espalda de su compañero. ¡Ahora! ¡Ya, Mitch! Ahí está, ya empezó Michelle. Se ve que está sintiendo perfectamente cada trazo que Mariana Cel realiza en su espalda. ¡Ah, impresionante! ¿Qué? O sea, sí. No entiendo por qué la mamá de Jerry no lo metió a clases de dibujo en vez de a clases de básquet. ¡Qué por qué! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno, diez! Al último voy al aventón. No quiero ni mostrarlo. Me da pena con los niños en su casa. Esta es la imagen. A ver. Hay que... Comenzaremos con Maria Cel. Vamos a ver qué puso en la espalda de Michelle Biet. Vean nada más. ¡Ah, empecé bien! La cara está bien. ¡Ay, sí! La cara es una... No sé si es un ratón, una ardilla. ¡No! Es un oso. Bueno, se ve que está como de felpa. Al final metiste mucha velocidad. Vamos a ver qué fue lo que sintió Michelle y qué hizo en la espalda de... ¿Eso qué es? Una porquería. Es visto desde arriba. Algo que me quieras decir, Michelle Biet. ¿Qué viene siendo eso? No quiero yo meterme en la interpretación del artista. Hay un ojo, el otro. ¿Estos son los ojos? Sí, este es un ojo. Este es un ojo. Es un nariz. Es como el oso convertido en un hombre de hojalata. Picasso. Sí. ¿Pero sí es un oso? Ajá. ¿Son las orejas? Sí, obvio. Ah, ya entendí. Ok. Vamos a ver qué sintió Mariana y qué dibujó en la espalda de Margalee. De Margalee Fazlich. De Ricardo Fazlich. Pues es como el mismo oso, pero le sacaron el relleno. No es una flor nube. No, no, no. Es el relleno del oso que quedó muy flaco después de quitárselo. Exacto. Ok. Vamos a ver qué fue lo que sintió Fazlich y qué interpretó en la obra de arte final. Un árbol de manzanas. Un oso de manzana. Y con una manzana que cayó cerca del árbol. ¿Qué mira? Que si la haces así... Ah, ya es un oso. Ya es un oso. Dime, ¿cuál es el nombre de esta obra de arte? Oso de manzana. Manzanoso. 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 Ahora vamos con Jerry. Recordemos la imagen. Vamos a ver. ¿Qué dibujaste en la espalda de Margalee? Voila. Tiene la costura que tiene ahí al centro. Las orquitas. Tú la dibujaste panza. Es una reinterpretación, una propuesta del artista. Exactamente. Ok. Vamos a ver qué sintió Marga y qué hizo en la pequeña espalda de Ari. ¡Ah, Jijo! Tremenda evolución del oso. Marga, ¿me quieres hablar un poquito de lo que sentiste e interpretaste? Es el oso, ¿no? Que le hicieron mucho bullying. Y entonces, sea chico. Muy hermoso este ratoso. Ratoso. Por lo menos son dos animales seguidos, muy claros. Vamos a ver qué sintió Ari, qué puso en la espalda de mi hermana. ¡Ah, Jijo! Vaya sorpresa, vaya combinación. Ari, te escucho. Es un Picasso. Es este... El ratón. Sin cara. Son los ojos del ratón sin cara. Es que así quedó después del bullying. Así quedó después del bullying. Sin cara. Muy bien. Vamos a ver entonces qué sintió en su espalda Gaby Platas. Y qué representa... Es que estás enferma, hermana. Eso bien. Podría ser un muñeco de una película de terror. Pero mira, yo no voy a decir nada. Dime, ¿qué dibujaste ahí? Es el ratón. ¿Ah, sí? El ratón, después de todo lo que había pasado, tenía que disfrazarse para que no lo descubrieran. Entonces, se puso una peluca, un vestido de... Las orejas se las puso como cuello. Ajá. Y se hizo como un vestido de estercita. Ya sabes de esos vestidos. Se llama de estercita. Se llaman vestidos de estercita. Y entonces, aquí abajo, como ya es una obra de arte, ya es la parte de abajo del marco del Museo de Louvre. ¡Ay! ¿De qué museo? ¡Qué libro! ¡Qué manera de pasarse le iba! Louvre. 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 ¿Cómo le llamarías a esta obra de arte? Estertón. ¡Estertón! Ok. La gente así. Ok. Háganse un lado de sus dibujos. Hazte para acá, hermana, para que los veamos en pantalla. Y quiero que el público me grite el equipo ganador entre el equipo número uno con el estertón o el equipo número dos con el manzanoso. ¡Ahora! 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 Con él, 77.35%. ¡Bien! ¡Bien! El ganador es el equipo número dos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué bien, eh! ¡Eso! Lo hiciste muy bien, manzanoso. Sí. ¡Familia! Espero que no traigan dolores de cabeza porque en el siguiente juego van a terminar como huevos estrellados en Échale Huevos. El día de hoy será un bonito juego, una versión de despedida. ¡Todos contra Margalep! Margalep de un lado, la familia del otro. Estarán frente a frente, cara a cara, jugando el famosísimo ¡Me caigo de risa! Quien gane, elegirá uno de los huevos. Si tú le ganas a Marga, se lo estrellas y te salvas. Si Marga te gana, te vuelves a formar. Y así sucesivamente hasta que quede uno solo cara a cara frente a Marga. O sea, la lógica, la lógica me da que pues voy a ir hasta el final. ¡Claro! Por primera vez en tu vida vas a llegar a la final en algo. ¡Pero solo si tú juegas conmigo! ¡Ey! 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 Este es el último programa. Tráiganme mi impermeable. Ahora, al final, ¿no? Sí, al final. Para llevarlo y al final nos enfrentamos tú y yo. Venga. Además puede haber una apuesta. ¡Sí! Ok. ¿Qué te invito? Jerry, dime una palabra que describa a Marga. Ah. Tostado. Tostado. Y ahora, después de esa hermosa palabra... ¡Es momento de que se enfrenten! ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Ah! ¡Venga! Juego tocado, juego jugado. Si se acaban y te salvas, estás libre, ¿eh? Si se acaba esta jarrita de huevos, nos libramos. ¿Dónde lo gusta? Una, dos, tres. En la frente. ¡Ahora! ¡No! ¡No manches! Pero avisa. Si yo no perdí. Me manchaste. Está todo podrido ese. ¿Me voy a volar o me voy a lugar? Te vas a poner. Salió amarillo blanco. ¿Eh? Hermana, ¿qué momento recuerdas de Margalef en este programa? ¡Ay! Tantos bailes y danzas. Son mis favoritos cuando se aloja y empieza a bailar. Lo hace muy bien. ¡Pero ya era el momento de que se enfrenten! ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Ah! Se volvió a salvar. ¡Una, dos, tres! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Qué! ¡Te salvas, hermana mía! ¡No! ¡Te dio en la mera cholla! Mariana. ¡Ay! Tú has vivido tantos momentos, las giras, los programas, desde la temporada uno con Margalef. No, tengo puro recuerdo de alegría, de entusiasmo, de música al lado de su camerino, de sonidos extravagantes, de muchas cremas para la cara. Puedo decir tantas cosas de él que no acabaría, pero yo espero verlo pronto en una próxima temporada. ¡Pues ha llegado el momento de enfrentarse! ¡Me caigo de risa ahora! ¡Me caigo de risa! Bien, llevas porcentaje de bateo. Órale, Marianis, adelante. También que hable de ti. ¡Ahora! No, no me digas. ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡En la cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Verdos! 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 ¡Te vuelves a formar, Mariana Echeverría! Michelle, dime qué es trabajar con Margalef fuera de Me caigo de risa. Muy profesional. ¿Sí? La verdad que sí. Caballeroso. Caballeroso, gran ser humano. ¡Pues en este momento no lo será! ¡Enfréntese! ¡Me caigo de risa ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Ah! ¡Se salva Michelle y la estrella es un huevito! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Oye! ¡Adelante, Michelle! ¡Ahora te salve! Ariacel, tú hoy tienes una junta saliendo. No. No, no. Tú, que hoy quieres irte invicta. Tienes enfrente a alguien con quien has tenido una complicidad en diferentes juegos, en escenarios. ¿Hay algo que le quisieses decir? ¡Ay, Marga! Entre melón y meláven con escenarios. ¡Ahora te prendas! ¡Me caigo de risa! ¡Ahora! ¡Te quiero, te quiero, te amo! ¡Venga! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! ¡Se salgó! ¡Ay, sí! ¡Me hemos tocado bojado! ¡Ahora! No tienes un nido ahí, Marga. No, eso ya es un arco iris. Es un nido de pájaros. Amorillo, blanco. Amorillo, blanco. Para aquel peinado de primera temporada, te tardabas alrededor de 50 minutos. ¡60! ¡60! Acá, más vale que ganes, porque ella te va a alcanzar a dar en la barbilla. O sea... Ari. O más abajo. De los hermanos... Digo... De los para tronar. De los hermanos más longevos, y tú, de las nuevas hermanas disfuncionales. ¿Qué te llevas de Ricardo Margalef en estos días que hemos estado compartiendo programa? Pues... La verdad, algo que no había visto en ningún otro lado, que es levantarle el ánimo a todos antes de empezar el programa. Sí. Como que contagia esa buena vibra. Sí. ¡Pues ahora te va a dar un huevazo si no te aplicas! ¡Me cago de risa! ¡Ahora! ¡Me cago de risa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues para acabar rápido! ¡Huevo tocado! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adelante, Ari, se salva! ¡Pero tenés un rapo! ¡Te amo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo escurrelo! ¡Vaya momento! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, Padlich, es tu cómplice, es tu hermano. ¡Así que ya le dijiste todo! ¡Ustedes se enfrentan! ¡Me cago de risa ahora! ¡Me cago de risa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habías empezado tan bien! ¡Pues sí! ¡Me cago de risa! ¡Huevo tocado, huevo jugado! ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Pandlich se salva! ¡Adiós, hermano! ¡Y sí! ¡Se enfrentan así los dos a los que ya les ganaste! ¡Me cago de risa ahora! ¡Puedo! ¡Puede, espérate, espérate! ¡Puedo recoger este ya, es que ya lo extrañaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Me cago de risa! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Es que arremetió contra Jerry la furia de cinco participantes! ¡Muy bien, Mariana! Es que era sin pensar, sin pensar, porque me iba a dar remordimiento. ¡Sin pensar, Mariana! ¡Me cago de risa ahora! ¡Me cago de risa! ¡Me cago de risa! ¡Me cago de risa! ¡Ah! 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 ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ahí voy! ¡Espérame! ¡Uno, dos! ¡Espérate! ¿Cómo que dos? ¡Ah! 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 ¡Jerry! ¡Me cago de risa ahora! ¡Me cago de risa! ¡Ah! 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 ¡Se aplicó dos! ¡Ya, Jerry! ¡Jerry! 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 ¡No, si se acaba ya! ¡Adelante, Jerry! ¡Se salva! ¡No! ¡Deja de aventar! ¿Qué me haces? ¡No, no! ¡Me cago de risa ahora! ¡Me cago de risa! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Que se van! ¡Mátate sola! ¿Cuál? ¡Ahía está! ¡Una, dos, tres! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí! ¡Ah! Ya, ¿no? No, otro, hasta que le gane. Hasta que le gane. ¡Me caigo de risa ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Otra vez! ¡Ya me muevo en mi casa! ¡Paisy, ya juega tú! Huevo tocado, huevo jugado. ¡Una, dos! ¡En el mismo lugar! ¡En el mismo lugar! ¡Pérate, espérate, espérate! Otro, pues, otro. No, no, pues este. ¡Ya! ¡Huevo tocado, una, dos, tres, ahora! ¡Madre! Ya, ya estuvo bueno. ¡Me caigo de risa ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Ándele! ¡Una, dos, tres! ¡Tiempo! ¿No le habían quedado? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Chai! 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 ¡Me caigo de risa ahora! ¡Uno y ya! ¡Uno y ya! ¡Uno y ya! ¡Me caigo de risa ahora! ¡Me caigo de risa! ¡Tiempo! ¡Te salvaste, país mío! ¡Ay! ¡Dios mío, Marga, quedaste! ¿Dónde la orilla? Me encantaría irme para allá, pero no lo puedo ni mover. No, tú quédate ahí. Mientras tanto, yo voy rápido a mi podio porque esta noche tenemos un caso sin resolver, pero Marga Lef, en cuanto se enjuague, Cel, Jerry, Ari, Michelle, Gabi y Faslich lo van a descifrar en un juicio sobre el escenario inclinado. ¡Vénganse! ¡Vente, Marga! ¡Vente! Gente, tú tranquilo. Póntelo así como mascarilla. Ponte esto así. Así. ¡Vamos! ¡Camínale, hermano! ¡Ay, te ves muy hermoso! ¡Camínale! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Derechito! ¿Por qué? ¡Ay! Y allá en su casa, ¿están listos? ¡Sí! Bueno, pues entonces, luces, cámara, acción. En definitiva, el día de hoy hay un misterio que en este escenario se tiene que resolver. Ojalá que acabemos rápido, porque hoy tengo 18 hoyitos de golf que me están esperando. Vamos a ver. ¡Four! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bárbaro! Ojalá que terminemos pronto, porque ansío, de verdad, irme a jugar golf con mi amigo. Y entra en los guapísimos miembros del jurado. ¡Que pasen los miembros del jurado! ¡A ver, que pasen las partes en conflicto! ¡Rapidito, por favor! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el caso, por favor, presente? De abandono de hogar. ¿De abandono de hogar? Dije que sí, mi esposo, mi esposo lleva meses sin pararse en la casa, no sé nada de él, y yo no sé ya qué hacer para sacar adelante a mis hijos, y vengo por eso, para pedir su ayuda, por favor. ¿Cómo, cómo no, cómo no? A ver, ¿te traen las pruebas? Traigo todas las pruebas que me pidieron, y le traigo la foto, esta es una foto, la última que me mandaron de... ¡Ay, ay, joder! Sí. ¡Ay! Para que vean, hasta de borracho, de Cusco. Aquí tengo ropa, mire. A ver. ¡Huélala, huélala! Y se la da a oler al jurado. ¡Híjole, mire! Se la da al jurado también para que huela. ¡Híjole! ¡Huélala, huélala! ¡Huélala, huela puro table! Y miren esto, miren esto, señores, ¿qué quiere decir esto? Que anda de pedote. El jurado se convence y el juez cierra el caso. Ok. Bueno, pues ya que la parte defensora no tiene ninguna objeción... Nos gustaría saber, hay una objeción. Yo quiero presentar mis teorías sobre este problema. Esta señora acá quiere beneficiarse, beneficiarse de la desaparición, desaparición de su marido. Viejo, mentira. Aquí tengo la evidencia. A ver, muéstrala, por favor. En estos papeles... ¡Ah! ¡Rápano! ¿Por qué tanto papeleo? Y en este, ahí podemos ver el seguro de vida. ¿Quién es la beneficiaria? Este, la señora. Y ese es el seguro de vida del marido. ¡Yo no sabía! ¡Qué curioso! ¡Qué sospechoso! ¿Me está acusando de algo? Por supuesto que sí. Porque yo soy una víctima. Y para sorpresa del jurado presenta a un testigo. ¡Que pase el analista de sangre! ¡Que pase el analista de sangre! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ya lo tomó! ¡Qué bárbaro! Es un analista muy ágil, ¿verdad? Buenas tardes, querido juez, jurado. Buenas tardes. Yo les vengo a mostrar lo que... La evidencia que encontré en la casa de la señora. A ver. Encontré unas manchas muy sospechosas. Ajá. Que pueden ser sangre. ¿Cómo? Momento, 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 momento. La primera de ellas estaba en la pared. Era una mancha más o menos de esta manera. Una cierta. La segunda estaba en el piso. La tercera estaba en la otra pared. Y la última la encontré en el baño. En el baño. Estas manchas, lo que quieren asegurar, pues, es que evidentemente hubo algún crimen, ¿no? En esta... No, no. Y además que el señor sufría de presión alta, porque qué chorrazos, ¿verdad? Es que pudo haber sido la yugular. Sí. ¿Eso quiere decir que le han hecho daño a mi esposo? ¿Le han hecho daño o le hizo usted daño? El jurado se convence y el juez cierra el caso. ¡Alto! Yo tengo otro testigo. Y se van a dar cuenta que están equivocados. Abuelita, pase, por favor. Sí, mi hijita. Venga. Ya voy. Háselo, señora de ayudo. Venga. Mi hijita. ¿Qué es esto, su señoría? Bárrenmela, por favor. Sí, sí. Rapidito, que tengo una partidita de golf. Sí, ahí me su encargo. Yo ese día estaba preparando mi espagueti famoso de la boloñesa. Buenísimo. Y maravillosa. Calleba. Carne molida. Así. Y un poco. De salsa de pomodoro. Y para celebrar el momento, baila con su nieta. ¡Mostra! Levanta los brazos. ¡Eh! 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 ¡Lo ven una sangre! ¡Eh! ¡Vino! ¡Vino y pasta! ¿Está clarísimo? El jurado se convence y el juez cierra el caso. Declaro que aquí no hay ningún caso que se hace. ¡Ya, ya, 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 ya! Todavía no. Objeción. ¿Objeción? Coma pasta, no objete. Señora, claramente, esta salsa, esta salsa no tiene nada que ver con el caso. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Mire, mire, mire que sí! ¡Ya, abuela! ¡Eso, abuela! ¡Eso! ¡Eso! La abuela se despide de su nieta y se va. Usted es inocente. Sí. ¡Vamos por la pasta! ¡A ver! ¡Vamos por la pasta! ¡Lévatelo! ¡Yo tengo una objeción! ¿Cuál es su objeción, por favor? Dos cosas que decir. Una. Esa salsa está asquerosa. Dos. ¡Ay! Tengo otra teoría. ¡Ay! Pensé que iba a empezar a cantar Juan Gabriel. ¡Ay! No le parece extraño, señora, muy sospechoso, que aquel día que su marido desapareció, había un tornado afuera. Y llama a su testigo. Que pase, por favor. ¿Quién? ¡La señora meteoróloga! Hola. Se pone en el centro del lugar. Ese día, los sucesos meteorológicos fueron como siguen. Fueron, primero hubo fuertes vientos. Después. Así. Después. Después hubo una tormenta eléctrica. ¡Tormenta eléctrica! ¡Qué bárbaro! Y después hubo un terrible tornado. ¡Tornado! ¡No me diga! ¡Sí! Y el fiscal presenta su conclusión. ¡Qué frío! ¡Bárbaro! ¡Verdaderamente! Luego entonces, su señoría, lo que sucedió aquí es que esta señora mandó a su esposo a la tiendita o no sé qué, sabiendo que había un tornado fuera. ¡No, no, eso no es la tiendita! ¡Señor juez! ¡Ay, qué emocionado estoy! ¡Qué bárbaro! Y el juez levanta los brazos pidiendo a todos piedad. ¡Ay! ¡Levanta los brazos! ¡Ay, Dios mío! ¡Recémosle a Dios! ¡Qué bárbaro! ¡El jurado se convence! ¡Y el juez cierra el caso! ¡Voy a cerrar el caso! ¡Ay! ¡Ojeción! 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 ¡Hay una objeción! ¿Cuál es su objeción? Esa señora dice que ser mi esposa... ¡Ex! ¡Ex! Dice que ser mi ex, ex... ¡Me abandonó en la playa! ¡No sé! ¡Aquí la evidencia! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Me enterró! ¡Me hizo el cuerpo de sirena! ¡Qué fea no me veía! ¡Y me puso unas boobies espectaculares! ¡Por eso me quedé dormido! ¡Porque... ¡Ay, qué raro! ¡La playa! ¡Llegó la playa! ¡La playa! ¡Me siguió hasta acá! ¡A ver! ¡Hacer que la prueba al estrado! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡No puede ser! ¡Qué buena boobie le dejaron! ¡Es fondo shock! ¡Y él corre a los brazos de su exmujer! ¡Ven! ¡Me puse unos flotis para no dármela! ¡Y la abraza con amor! ¡Amor! ¡No, yo también! ¡Ay, papá! ¡Bueno! ¡Y el juez toma sus palos y sale por donde entró! ¡Así es que voy a tomar mis palos! ¡Y me voy a ir por donde llegué! ¡Ay, qué rapidez! ¿Qué es? ¿Qué es? Si no sale por ahí, no puede irse. Señor, ¿pero qué va a hacer al respecto de esta mujer? ¡Pues fácil! ¡La declaro y no! ¿Cuál es la declaración, señor? ¡No se dice declaración! ¡El veredicto! ¡El veredicto! ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuál es el veredicto? ¡El veredicto! ¡Divórcieme, por favor! ¡Divórcieme! ¡Es nada más! ¡Divórcieme! ¡Y nada menos! ¡Que la señora es culpable! ¿Qué? ¡Los le ven de la cárcel! ¡Es culpable! ¡Y se pelea contra el abogado en medio del salón! ¡Ah, contra usted! ¡Para que no podamos ir a jugar al gol! ¿Qué le parece? ¡Feliz leito! ¡La declaro culpable! ¡Mire qué risa traigo! ¡Juez! ¡Vivo! ¡Ah! ¡Los engañé! ¡Soy el marga! ¡Los nulos no eran insulos! ¡El fiscal se pone al centro del salón y dice que es una objeción! ¡Eso no! ¡Abraza al juez! ¡Todos lo abrazan porque es su último escenario inclinado! ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡Venganse todos al centro del escenario y démosle un gran aplauso a Michelle Biel! ¡Sobreviviste al escenario! ¡Sobreviviste al escenario! Michelle, a nombre de este público, de esta producción, de este elenco, queremos hacerte entrega de este reconocimiento. ¡Gracias! ¡A todos los amo! ¡Te divertiste! ¡Muchísimo! ¡Muy bien! ¡De abuelita! ¡De abuelita! ¡De abuelita que cocina espagueti! ¡Basta, la nuna! ¡Cantaste! ¡Sí! ¡Improvisaste! ¡Sí! ¡Aplicaste el qué manchado haciendo un nuevo récord! ¡Y te subiste al escenario a improvisar con nosotros, Michelle! ¡Sí! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡De verdad que son un programa increíble! ¡Una familia disfuncional increíble! ¡Gracias por dejarme por un día ser parte de su familia! ¡Ya! ¡Ya siendo una vez, ya eres para siempre! ¡Te queremos, Michelle! ¡Y recuerden! ¡Aquí venimos a divertirnos! ¡A disfrutar! ¡Pero sobre todo a generar una familia por mucho tiempo! ¡Una familia que nos acompañe toda la vida! ¡Y uno de nuestros hermanos disfuncionales! ¡El día de hoy cierra este ciclo! ¡Pero regresará pronto! ¡Gracias, Michelle! ¡Gracias, Margalet! ¡Y recuerden que esta familia y este programa es suyo! ¡Es nuestro y se llama Mecaigo! ¡De prisa! ¡De prisa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!